Bueno, hoy es momento de otro contacto y en este caso con nuestra compañera Araceli. Queremos saber en dónde está y qué de particular hay del lugar en el que se encuentra. ¿Cómo estás, Sara? Oliver, Dani, televidentes. Estoy en la zona de Villamorra de Ciudad Asunción y vamos a mostrar esta señalización de tránsito, ¿verdad? La señal de tránsito de pared. Todos como conductores, si es que todos manejamos, ¿verdad? Al menos yo sé que hemos manejado, Oliver, Dani, ¿verdad? Y me sumo yo. Sabemos lo que significa esto. Cuando vamos a llegar en una esquina en donde se unen varias calles, hay que parar. Ya sea porque la otra calle que la cruza sea la que tenga preferencia o también por la cantidad de vehículos que transitan, los conductores, las horas picos, los transeúntes también que tienen que trasladarse de una esquina a otra, una calle a otra. Y hay que parar, mirar por los dos lados y dar el paso, ¿verdad? Y sin embargo, según vemos, esto no se cumple justamente en esta calle, Campos Cervera y Cruz del Defensor de la zona de Villamorra, Asunción. Tanto es así que los vecinos en un acto ya de pedido de urgencia a los conductores mismos o un llamado de urgencia para los mismos y por su bien pusieron estos pasacalles. Este está ubicado por los postes de la ANDE, justamente en la esquina del Cruz del Defensor y Andrés Campos Cervera. Entonces, si vos bajas por Cruz del Defensor, vas a poder visualizar pare o muera. Y si es que estás viniendo por la zona de Andrés Campos Cervera, te encontrás con otro pasacalles que dice lo siguiente. Y se va a acercar de a poquito, mi compañero, porque mientras estamos visualizando todavía el pare o muera. Y vemos la cantidad de vehículos que están transitando en esta calle. Y bueno, ya viniendo sobre Campos Cervera, vemos otro pasacalles que dice lo siguiente. Use el freno y no la bocina. Porque aquí es el punto en que un conductor debería frenar un poco, disminuir un poco la marcha. Asegurarse si es que alguien está grabando a toda velocidad por Cruz del Defensor. Y evitar así que existan los choques y los accidentes. Use el freno y no la bocina. ¿Por qué? Porque los conductores a veces capaz ya en medio de su nerviosismo o por la velocidad en la que vienen, en vez de frenar, tocan la bocina y los que vienen por la zona del Cruz Defensor tendrían que también frenar. Pero eso no ocurre y hay ya un aumento de accidentes de tránsito en esta zona, según las denuncias que se hicieron públicas en los últimos minutos, cuando ya se viralizaron las imágenes de estos pasacalles. Un mensaje de los vecinos para todos los conductores. Y tengan en cuenta, compañeros, siendo las 6 de la tarde de un domingo, pareciera de que no iba a haber tráfico por esta zona. Sin embargo, miren la cola de vehículos intentando cruzar para llegar hasta República Argentina. Nosotros estamos a dos cuadras de la avenida República Argentina, cerquita también de la avenida Mariscal López. Por supuesto, sabemos que cruzando Mariscal López ya es la avenida San Martín. Entonces, estas calles son las calles que sí o sí cruzan todas las personas que vienen desde el centro de Asunción y quieren ir hacia la zona de Mariano Roca Alonso, hacia la zona de Luque, de Limpio. Y así también las personas que residen por esas ciudades cruzan todas las avenidas principales para poder llegar también al centro de Asunción. A veces toman la opción de venir por la zona de Villamorra para así evitar mucho tráfico. Pero bueno, esta iniciativa vecinal que está causando furor, más por el mensaje que es fuerte, corto, pero contundente. Pare o muera. ¿Qué frase más fuerte? ¿Qué les parece a ustedes? Gracias.